La República Dominicana La gente es como que, wow, hizo con que yo me sintiera que no quería irme, ¿sabes? Muy receptivos, muy amables, siempre quieren que tú pases bien, que tú comas rico, que tú estés feliz, te quieren, de verdad, no es fake. No es como que, ay, qué bueno, hola, ¿estás bien? No, ellos se preocupan de verdad, tú sientes, ay, me encantó. Bueno, en nombre de mis compatriotas recibo ese halago de parte tuya. Gracias, me encantó, me encantó. Gracias. Gracias.